¿Sabes cómo puedes conseguir que entren más leads a tu embudo de venta? Pues hoy quiero compartir contigo 25 tácticas, nada menos que 25, que puedes implementar desde ya en tu negocio para conseguir leads a tu lista de contactos y poder venderles tu producto o servicio. ¿Te acompañas? La primera táctica, y aunque puede parecer muy obvia, es que pongas un formulario en tu página de inicio. Ya hemos dicho que a pesar de poder tener seguidores y fans en nuestras redes sociales, necesitamos una página de captación, una página que llamamos Landing Page, donde su principal objetivo será recoger los datos de tu potencial cliente. Ya sé que puede parecer muy obvio, pero en la página de inicio, sobre todo en la cabecera, antes de hacer scroll, lo que necesitamos es tener una llamada a la acción y una promesa para que la gente se apunte a tu lista de contactos. Y lo haríamos a través de insertar un formulario, porque ya sabes que el principal objetivo de esa página será captar los datos de ese potencial cliente para que podamos seguir esa conversación. Táctica número 2. Poner un pop-up. Un pop-up es una ventana emergente que sale cuando la gente está visitando tu página. Hay mucha gente que le molesta, que se siente como demasiado invadida cuando le sale esa ventana emergente, pero está comprobado que aumenta un alto porcentaje la cantidad de leads que se suscriben a tu lista. Lo que sí te recomiendo es programarlo bien para que solo salte cuando la gente lleva un cierto tiempo visitando tu página, tus artículos o que solo se muestre a los nuevos visitantes. Y de esa forma no será tan invasivo. Ya sabes además que el pop-up puede ocupar la pantalla entera o simplemente ser una ventana emergente que oscurezca el resto de la página y donde incite a que la gente se apunte. La táctica número 3. Es incluir un recurso. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el lead magnet es una buena forma de poder captar los datos de ese potencial cliente porque si no damos nosotros primero, si no ofrecemos nada a cambio, es más difícil que ellos intercambien sus datos privados. Así que esfuérzate en crear un buen recurso que sea accionable, que sea muy práctico y que puedan implementar rápido y fácilmente en su caso concreto. Ya sabes que pueden ser audios, pueden ser vídeos, pueden ser cursos, pueden ser plantillas, pueden ser checklists, Excel... Lo que tú quieras, pero que sea práctico y les ayude a conseguir lo que tú les estás prometiendo. Táctica número 4. Incluir ese mismo formulario que hemos puesto en la página de inicio, con otra forma y con otro copy, con otro texto, lo incluiríamos al final de nuestros artículos. Si tú tienes un blog y estás compartiendo artículos de forma orgánica, ya sea a través de las búsquedas de Google o que tú hayas compartido en alguna red social, es más habitual que se suscriban una vez han leído tu contenido, se han leído todo el post y que al final de ese post o incluso en el medio, compartas ese mismo formulario para que la gente, si está satisfecha, te deje su correo electrónico. Táctica número 5 y tiene que ver con la anterior. Crear un content upgrade. Llamamos un content upgrade a lo que es un contenido de un nivel superior. ¿Y eso qué significa? Pues que al final del post, como te he dicho antes, de poner el formulario, es mucho más efectivo y convierte muchísimo más si el recurso que tú estás compartiendo tiene que ver con el contenido del propio post. Me explico, si tú estás haciendo un post sobre cómo utilizar email marketing y luego ofreces ese mismo post en PDF o un recurso relacionado con esa temática, es más fácil que la gente pueda suscribirse porque está más conectado. Así que puedes crear diferentes content upgrades en función de las categorías y los temas que trates en tu blog. Táctica número 6. El SEO. El SEO más que una táctica es algo que tenemos que implementar sí o sí. Porque si queremos que nos encuentren en Google, tenemos que utilizar palabras clave, palabras que utilizan nuestros potenciales clientes para poder posicionar nuestro contenido y que sea mucho más fácil que nos encuentren y que a través de esos contenidos se acaben suscribiendo a nuestra lista. Así que puedes andar en el SEO todo lo que tú quieras, pero tienes que mínimamente trabajarlo en tus contenidos para que tus potenciales clientes te encuentren. Táctica número 7. Crea un podcast. El podcast consiste en compartir contenido en forma de audio. Hay personas que utilizan los podcasts para escucharlos mientras están caminando, mientras están paseando, mientras están haciendo ejercicio y muchas veces les aportan inspiración y les ayudan. Así que si quieres explorar otros canales de comunicación y añadir el audio para poder llegar a más gente, tener más visibilidad y generar más confianza puesto que te están oyendo, compartiendo a lo mejor el mismo contenido que podrías compartir de forma escrita, puedes utilizar los diferentes canales que te ofrece el podcast para atraer personas a tus formularios de suscripción. Táctica número 8. YouTube. Cada vez hay más gente que consume contenido en forma de vídeo, porque eso genera una conexión especial con la persona que te está hablando y genera mucha más confianza. Crear un canal de YouTube es una buena forma de comunicarte con tu audiencia, de compartir lo que sabes, ya que puedes optimizarlo de forma que a través de tus contenidos los lleves a tus páginas de suscripción y se apunten a través de tus formularios. Táctica número 9. Crea una landing específica, lo que llamamos una squeeze page, cuyo único objetivo es que se suscriban a través del formulario a cambio del lead magnet que les ofreces. No es lo mismo tener una página de inicio, donde pongas tu formulario en una llamada a la acción o lo tengas en otras páginas de tu web, sino que en una squeeze page puedes concentrar mucho más el mensaje que tú quieres transmitir y los beneficios de ese lead magnet que quieres que se descarguen. Muchas veces el formato de la squeeze page es una página donde no se puede hacer scroll, donde toda la información que tienen está a simple vista, si lo ven desde el ordenador, claro. Así que en ese pequeño espacio tienes que poner la imagen, la promesa, los beneficios y el botón de llamada a la acción para que se descargue en el recurso. Luego esa squeeze page puedes compartirla en diferentes redes sociales o en diferentes ámbitos para conseguir más suscripciones. TÁCTICA NÚMERO 10 Aunque te parezca muy obvio, pon llamadas a la acción en tus redes sociales. Veo muchas veces muchas cuentas en redes sociales que están compartiendo muchísimo valor, donde están aportando constantemente, pero luego no están optimizadas, no hay una llamada a la acción para que la gente pueda ir a descargarse algo o pueda ir a ver lo que ofrecen. Así que utiliza en todas las redes sociales que trabajes diferentes llamadas a la acción que vayan a tu squeeze page, tu recurso o a lo que a ti te interese en ese momento y que esté optimizado para captar sus datos. TÁCTICA NÚMERO 11 Lo que también podemos hacer es, si tenemos una página web, crear una página de recursos. Ya no sería únicamente una squeeze page donde habría el formulario únicamente de ese lead magnet, sino que imagínate que has creado diferentes recursos para diferentes categorías dependiendo del nicho que trabajes. Podrías crear una página donde estuvieran todos los recursos y cada uno de los recursos fuera a un formulario diferente para que se descarguen un recurso diferente, pero al final el objetivo es que todos se entren en tu lista y se activen diferentes embudos o todos vayan al mismo embudo para poder vender tus productos y servicios. TÁCTICA NÚMERO 12 CREA COLABORACIONES Si tú, por ejemplo, creas una colaboración con otra persona que compartís el mismo nicho, puede ser que de alguna forma intercambiéis vuestros enlaces a los diferentes recursos, a diferentes páginas, y tú puedas promocionar el contenido gratuito de esa persona y esa persona, delante de su audiencia, puede compartir el que tú hayas creado. De esa forma llegaréis a audiencias diferentes compartiendo un mismo cliente ideal. Así consigues visibilidad en otra audiencia que de otra forma te llevaría mucho más tiempo. TÁCTICA NÚMERO 13 Está muy relacionada con la anterior. Son las entrevistas. Las entrevistas son una muy buena forma de colaboración porque cuando tú entrevistas a otra persona y esa persona lo comparte con su audiencia, de alguna forma también te está dando autoridad. Se le está dando idea y te la está transmitiendo. Así que hacerle una entrevista a alguien, si esa persona lo comparte con su audiencia, te da visibilidad delante de su audiencia. Igual que si te pide que te la haga a ti y de esa forma sigues teniendo visibilidad a sus potenciales clientes. Así que te recomiendo la estrategia de hacer entrevistas para llegar a muchas más personas manteniendo y creando autoridad a la vez. TÁCTICA NÚMERO 14 CREA UN CONGRESO VIRTUAL Te dejo por aquí un enlace de un vídeo donde ya te expliqué cómo crear un evento virtual. Los congresos son una muy buena forma de que a través de diferentes colaboraciones puedas llegar a muchísima más audiencia. Es como la táctica de la entrevista pero multiplicado por tantos ponentes como tú invites a tu congreso. Luego, por supuesto, tanto si tú lo creas como si te invitan alguno, compartes ese enlace, esa página de la que hemos hablado antes y muchas más personas se suscriben a tu lista en un corto periodo de tiempo. Estrategia número 15 LOS GUEST POST Escribir un artículo de invitado en otro blog de una persona que comparte tu mismo nicho, que compartís el mismo tipo de audiencia, puede ayudarte también a tener visibilidad frente a esa audiencia. Y lo que le ofreces a esa persona es contenido que no tiene que crear porque lo creas tú, aportando tu visión, aportando tu conocimiento y de esa forma quedas expuesto a personas que de otra forma no llegarías. ¿Qué es lo que haces al final? ¿Adivinas? Compartir el enlace de tu Squid Page o de tu Leap Magnet. De esa forma consigues más leads a tu lista de contactos. TÁCTICA NÚMERO 16 LA PUBLICIDAD No te cuento nada nuevo si puedes conseguir leads a través de invertir en campañas publicitarias. Pero ya que el canal orgánico a veces es un poco lento, podemos ayudarnos de la publicidad para conseguir más leads de forma rápida y en poco tiempo. Puedes utilizar la publicidad en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube o en AdWords. Pero sea como sea, sobre todo mide las métricas y pon especial atención a los números para saber si te está funcionando y cómo puedes optimizarlo. TÁCTICA NÚMERO 17 LAS PONENCIAS Ofrecerte para hacer una ponencia ya sea de carácter online o offline lo que hace es posicionarte como un experto en ese tema y te ayuda también a llegar a muchísima más audiencia que de otra forma no podrías. Así que busca a las personas que a lo mejor estén organizando o algún tipo de evento donde creas que puede encajar una de tus ponencias, prepara una propuesta y céntrate en aportar todo lo que puedas para que después, cuando finalice la ponencia, puedas compartir ese recurso que va a hacer que los leads entren en tu mundo de venta. TÁCTICA NÚMERO 18 Esta táctica es una táctica offline y tiene mucho que ver con la anterior. Porque además de proponer ponencias o charlas de forma online, puedes buscar de forma presencial si hay alguna entidad, alguna asociación o alguien que esté concentrando el perfil de tu cliente ideal para que puedas ofrecer, dar una charla y de esa forma también llegar a personas para que entren directamente en el ámbito digital al mandarlos al enlace de tu Google Quiz Page y se descarguen ese lead magnet. Yo cuando empezaba me puse a dar charlas en bibliotecas y buscaba que me cedieran espacios para poder reunir a personas y poder contrastar ahí, poder compartir o dar formación en entidades para emprendedores y de esa forma conseguía llevarlos del offline al online. TÁCTICA NÚMERO 19 Unirte a los grupos Si detectas que hay grupos donde se reúne tu cliente ideal, el tipo de audiencia a la que tú quieres llegar, busca de aportar valor en esos círculos, crea pequeños vínculos donde a través de responder preguntas o dudas que pueda tener la gente de ese grupo, finalmente inicies una conversación y puedas llevarlos a tu lead magnet. Ya sabes que siempre hay que barrer para casa. TÁCTICA NÚMERO 20 También puedes utilizar grupos que tengas de WhatsApp, de Telegram o personas de tu entorno que creas que pueden estar interesadas, que se ajustan a tu cliente ideal, pero no los tengas en tu base de datos, en tu plataforma de email marketing, busca también de aportarles valor a través de esos canales para poder finalmente decirles que se suscriban si están interesados en lo que tú estás ofreciendo en el recurso que tú hayas creado. TÁCTICA NÚMERO 21 Los webinars Puedes conseguir leads a través de hacer webinars o de dar cursos. Puedes crear directos, por ejemplo, o webinars donde tú aportes valor y que para acceder a ellos tengan que haberte dado sus datos, tengan que haberse inscrito en alguno de tus formularios o que simplemente los compartes de forma abierta y luego les das un recurso para que finalmente se acaben suscribiendo. Aquí el objetivo es que se suscriban a tu lista, así que puedes hacerlo de la forma en que más se ajuste a ti y que te sientas más cómodo. TÁCTICA NÚMERO 22 Ofrece sesiones gratuitas. Puedes ofrecer una sesión estratégica o una sesión gratuita para poder ayudar a alguien pero que para tener que acceder tenga que darte sus datos. Entonces pasa a formar parte de tu lista y puedas seguir comunicándote con ella, al margen que durante esa sesión, además de aportarle, puedas ofrecerle tu producto o servicio. TÁCTICA NÚMERO 23 Hacer lanzamientos. Puedes crear lanzamientos de servicios, de infoproductos, puedes crear un lanzamiento semilla. Te dejo por aquí las estrategias que puedes utilizar para un lanzamiento y contarte que los lanzamientos son una muy buena estrategia para ampliar tu base de datos ya que combinan diferentes tácticas de las que hemos hablado hoy para iniciar ese embudo que tú hayas creado y finalmente ofrecerles tu producto o servicio. TÁCTICA NÚMERO 24 A TRAVÉS de los que ya son tus clientes. Puedes conseguir leads o nuevos clientes a través de los clientes que ya han comprado en ti, clientes que ya te han comprado, porque los clientes satisfechos se pueden volver evangelizadores de tu marca y te recomendarán a sus conocidos, a personas que les pueda interesar lo que tú haces para conseguir nuevos clientes. Así que ellos son una muy buena opción para que lo compartan y para que más gente que se sienta atraída en conseguir lo mismo que han conseguido ellos, finalmente se suscriban a tu lista o contacten contigo. Y TÁCTICA NÚMERO 25 Puedes crear concursos y sorteos. ¿Y qué puedes sortear? Puedes sortear, como decíamos antes, sesiones gratuitas a todas las personas a lo mejor que se suscriban durante esa semana porque estás haciendo una promoción puntual o puedes quizá ofrecer un producto, un infoproducto que tengas de bajo coste y hacer lo mismo, sortearlo entre todas las personas que se suscriban durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo. Y así combinamos lo que sería la promoción de ese infoproducto con la captación de nuevos leads que también estarían interesados en ese producto. Y ahora me encantaría que nos dejaras en los comentarios si conoces alguna otra táctica que no hayamos hablado y que a ti te ayude a conseguir nuevos leads para tu lista de contactos y que entren en tu embudo y si no lo has hecho todavía que te suscribas al canal porque comparto cada semana vídeos sobre estrategias, marketing digital, mentalidad, productividad y cualquier otra área que pueda ayudarte a crear tu negocio o hacerlo crecer. Espero que te haya gustado este vídeo, te dejo por aquí para que te puedas suscribir y también te dejo por aquí el curso gratuito de embudos para que le eches un vistazo. Y nada más, nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!